¡Aplausos! Ya viene el día, ya viene el mar Arumbrando su plana los bolivares Arumbrando su plana los bolivares ¡Ay, que me diga que sí! ¡Ay, que me diga que no! Como yo no la he querido ninguna Como quiero yo mi pico negro Como el picón Por su cuerpo turbita yo tengo Negro negrito mi corazón Por su cuerpo turbita yo tengo Negro negrito mi corazón Paja de seda lleva el pico negro Y un barcelero cortado De tercio pelo, de tercio pelo madre Y un sombrero con la cinta que dice Por si te quiero, por si te quiero Ya viene el día, ya viene el madre Ya viene el día, ya viene el madre Alumbrando su plana los bolivares Alumbrando su plana los bolivares ¡Ay, que me diga que sí! ¡Ay, que me diga que no! Como yo no la he querido ninguna Como lo quiero yo mi pico negro con su pico Por su cuerpo turbita yo tengo Negrito me grita mi corazón ¡Ay, que me diga que no!